¿Qué pasa chavales? Bienvenido a un nuevo vídeo, os traigo el análisis del Dreamfest, ya lo anunciaron ayer, no pude subir vídeo, lo siento, pero bueno, lo hago cuando pueda que es hoy. En Dreamfest ha anunciado Pierre Azul, Pierre Azul que viene encima con Misaki y Tsubasa, tremendo baiteo, tremendo fest, la verdad que es un fest de la hostia, la pool es increíble, para sacarte así dos de los mejores, bueno Tsubasa el mejor jugador, y Misaki también de los mejores que hay en el juego, pues nada, nos lo acaban de enchufar así, vamos a analizar al jugador, en principio empieza el 9, o sea el 9, joder, el 30 de septiembre, el 9 de septiembre, el 30 de septiembre, y dura hasta el 9 de octubre, eso sí, pues bueno, Pierre viene con la nueva volea, lo estuvieron anunciando, a ver, así un poco de resumen de las cosas que se van a venir, vamos a tener misiones de Halloween, el evento de Halloween típico, este delimitado diario, tal, lo de siempre, vamos a tener medallitas para canjear, eventicos, y algunas misiones de evento, lo de siempre básicamente, y el fest, que es lo que acabo de decir del 30, hasta el 9, entonces viene Pierre, Pierre azul, con Misaki y Tsubasa, como hemos dicho antes, y es azul, doble posición, MCA, MCD, con voleas pilla unos números de la hostia, creo que es lo que más números pilla del juego, es una puta locura, pero difícil llegarle a la volea, siendo en MCA no tienes tensiones tampoco, pero bueno, lo analizamos un poquito, 48.000 de ataque, 45.000 de físico, y 38.000, o sea, 45.000 de defensa, perdón, y 38.000 de físico, regate 13.500 puntos, tiro 20.200, pase 14.300, entrada 14.700, bloqueo 13.200, intercepción 17.000, rapidez 10.000, potencia 14.000 y técnica 12.000, a ver, así de los últimos que han sacado ha sido como un poco el más flojo de stats, la verdad, me recuerda un poco, yo creo que está un poco más al nivel Misaki, la verdad que con la volea no, con la volea es una puta bestia, es el que mejor remata, del juego de los que mejor remata, pero el problema suyo es que no tiene siempre decidir balones bajos y luego también los delanteros, entonces llegar un poco al área le cuesta, pero así está bastante bien, la team skill es 3 o más de 3 tipos 28%, la pasiva es a los remates a balón bajo, a las voleas más 30% de momentum, una salvaje, una cosa salvaje, 1.400 de estamina tiene, y su técnica especial es una volea de 500, por eso ahí es una puta bestia, entrada S y la inter S, hay que basarle todas las técnicas, incluso las que trae, la entrada S y la inter S son momentum de 440 y 415, habría que ponerle más momentum, no sé si la entrada mariposa tiene más momentum, pero la intercepción artística creo que tiene alguna de estas, sí que es mejor que la magnifica, sin duda, ahí sí que habría que pasarle, tiene el rey del área vital, maestro del área vital, más 20% en tanto el área vital rival como en la suya, escudo del 30%, a los debuffers se los come, también yo creo que el debuff ya se acabó, y evita que bloqueen hasta dos técnicas especiales que se usen contra el jugador, por eso está, está bien, ese es el problema suyo, que pillar las, hay que, no me convence más, si lo comparamos con Subasa, lo comparamos con Misaki y tal, Misaki tiene extensiones, Subasa también con la pared pues nadie le pilla, este tiene un poco más el problema, yo al principio pensaba que sería capaz de defender algo porque tiene 17.000 de Inter, que está de locos, luego aparte se mete el 20% ese cuando está defendiendo la zona esa peligrosa MCD, que es donde viene Subasa, pero la putada de si la Inter está tiene un momento bastante mal y pilla un poco el número y hay que pasar algo mejor, porque si no nada, el físico también es un poco más flojo comparado con el resto, que suele venir con 40 y pico, este ha venido con 38K, pero bueno está, a ver, es un jugador que ahora mismo no te va a salvar el equipo, o sea básicamente está bien de relleno, pero ya está, al final la putada que tiene es que si recibiese balón bajo siempre sería otra cosa, o sea yo creo que sería algo más útil, obviamente a ver, de primera claramente sería más útil, pero sí que sería más devastador, porque la putada es esa, que te la empieces a pasar y no consigas nada, luego encima tampoco depende de su consumo de energía y tal, está bastante bien en sus jugadores Hollywood durante el partido, está guay, a mí me gusta, habían hecho un análisis del Rockfrog y la verdad que es una pasada cuando llega con la volea, o sea cuando llega con la volea hace mucha pupa, al final la volea flipa, es pilla 697K, que es una auténtica barbaridad, que hace 700 con la volea, al final es que se mete, es como es las stats que tiene, más el 30%, y es una pasada para un tío que tiene unas stats de tiro de 20K, no meterse 30% al final, con eso puede superar al resto, una barbaridad, el resto de números, pues hombre, en pared, inter y tal, yo he esperado un poco más, porque pilla eso, la entrada mariposa sí que tiene 465, tiene algo más de momentum, la intersección artística pasa de 415 a 475, se la pasaría yo también, porque al final las dos que trae son un poco flojas, pero en sí de números de defensa también está bastante bien, o sea, al final, yo sí que me esperaba que pillase un poco más, porque no me acordaba que en sus momentos, claro, no tiene ninguna Inter de 500, ni tiene una entrada de 500, como tienen otros jugadores, pero pilla buenos números, o sea, al final de Inter cuarto, tal, está bastante bien, me gusta, me gusta Pierre, hace de todo, la verdad, está bastante bien, lo que pasa es que no es tan fácil de usar como, no es práctico, quiero decir, no tienes que llevarle al área, tienes que hacerle que le caiga la volea, luego encima si quieres usar sus mejores técnicas, pues necesitas un napoleón, utilizar algún napoleón, ahora mismo es la putada también de Pierre, es lo que le he pasado un poco a la anterior Festa Azul, básicamente, cuando salió, había que utilizar algún napo para, pues bueno, utilizar la pared y esas cosas, al final, también luego si quieres utilizar la pared fuerte, pues es la de con Misaki, un poco tener que armarle, pero está guay, a mí me gusta el pie, lo que pasa es que no me parece un jugador que te vaya a salvar el equipo, ni que digas, hostia, hay que tirar sí o sí como era el Tsubasa que está roto, o los Misaki y Natus, que si no los tenías, pues estabas en el PvP bastante jodido, pero bueno, un tío capaz de meter a cualquier portero, básicamente, o sea, una auténtica bestia, las cosas como son, van sacando bestialidades, y al final, no sé, no sacan ningún defensa, que a mí es lo que más me está rayando, ni un solo defensa, por ahora, y seguimos aquí, en la época de los triunfes delanteros destruye personajes. No sé qué vendrán, han estado anunciando también, dijeron en el Discord, que íbamos a tener como un regalito cada vez que saliese, es decir, cada semana, cada vez que saliese un episodio del manga nuevo, del anime nuevo, perdón, nos iban a dar un regalito a ver qué es, y luego nada, estuvieron hablando de la DD Champions, a ver los regalos que iban a dar, que iban a dar a los de algunos grupos, a los ganadores de como las clasificadoras les iban a dar unas camisetas, y al resto, pues era más contenido in-game, no era de estas cosas. Y luego, pues nada, hicieron el partido diario, ganamos, así que nos llevamos 5 Dream Balls, y el resto de cosas, nada, pocas news, era lo de eso, sobre todo hablando de la Dream Championship, y de que íbamos a tener, pues bueno, algún evento esto, de lo de por el Junior Jaws, el arco Junior Jaws, que empezaba ya de ya. Así que eso, gente, nada, espero que os sirva el vídeo. Yo la verdad que no creo que lance, porque ya tengo a Pierre, tengo a Misaki, o sea, tengo a Pierre, sí, ojalá. Tengo a Misaki, tengo a Tsubasa, y yo creo que si tienes a esos dos, tampoco me parece que deberías lanzar a full, esperar un poco más el aniversario de invierno, que la verdad que estamos ya en septiembre, va a terminar, estamos en octubre, y se llega en par de meses, y sí que sacarán cosillas, como siempre, algún superfair roto, que si no tienes eso nada, otro portero, y así irán sacando los pastas, a que se cierre el juego, básicamente. Un poco así van a ir. Por eso, así que, bueno, esperamos a los siguientes que vayan sacando, el bond parece que ha venido para quedarse, el 7%, así que lanzar por esos bonds, el debuff con estos jugadores de 30% de escuda, al final es que no sirve para nada. Y nada, mucha suerte, me vais comentando los que vayáis tirando, en el Discord paséis las tiraditas, que lo tendréis en la descripción, ahí vamos hablando, y no sé si hago algún otro vídeo y tal, pues a ver si lo podríamos probar, o lo que sea el Pierre. Seguiréis subiendo vídeos. Eso, gente, nada, muchas gracias por ver los vídeos, como siempre, es un placer, un abrazo, y que paséis bien el fin de semana. Agur.